Oda What's up gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Del canal de Chumjo, en esta ocasión les traemos Este es... Yo creo que van a saber cuando empiezas a jugar este juego Quien les traigo, ah Este es un juego de terror, bastante conocido, que se canceló Debido a... X problemas Este juego es bastante... A ver si podemos abrir la puerta No podemos abrir la puerta Este juego de terror prometía bastante No puedo entrar Tampoco puedo correr A ver si puedo entrar acá Mierda como suena eso Vamos a ver que es lo que pasa Ok, dice acá Dice Watch out The gap in the door It's a separate reality The only me is me Are you sure The only you is you Oh my god A ver Abrete ¿Cuál se abrirá? A ver No hay... Un botón que diga abrir puerta Abrete mierda Y bueno He probado todo el teclado Y ninguna Ninguno Generalmente esto se abre con la E Pero no abre Ni con el espacio Ni con lenta Ni con... Ni una shit ¿Qué? Holy fuck Tengo miedo Señor Señor, por favor No Mormones El suelo ¿Qué es ese sonido de mierda? Escucho voces Separaron las voces No puedo entrar tampoco Ok Sigamos moviéndonos Mira a ver Esto Mmm Ya es una The mountain Uy, se apagó la luz Voy pa' allá o no? No, no voy pa' allá Mejor No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pucarachas? Me parecen Bucarachas confitadas Ah Perfecto Se está apagando la luz Algo va a pasar Ya Seguimos caminando Como enfermitos Porque estamos caminando No podemos abrir las puertas Nada Es un enfermito Ya, perfecto Voy allá A ver Que algo nos asuste Ya Ok Ok Perfecto Estamos en la discoteca Tutututurru Tutututurru Mierda Se apagó las luces Ok No es un rico No es gracioso No esido Perfecto Seguimos Ya se apagó una luz Ok Se apagó otra luz ¿Quieres? ¿Quieres? Ay No señora no Mierda Parece a mama La película de Vinicio del Toro Bueno este juego era Eeeh Moldeado por Vinicio del Toro La historia Y por Hideo Kojima De Metal Gear Señora váyase No tengo pan Ya ok gracias Que fue la señora Tenemos Si me sigo chocando como estúpido En las puertas No solamente para Sentir la temática del juego Perfecto ahora les veo todo como Como que hay hongo en las paredes Aaaaaaah No No déjame déjame No señora por favor Déjame solo Che tu madre No que esta haciendo No me haga un blow show No señora Recuerda suscribirte a mi canal Le doy like en Facebook A mi página Compartir este video Porque me voy a la mierda Nos vemos Sería todo Chau 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 Gracias por ver el video.